Bueno, vamos a ir a más cosas. Próximamente a la vuelta de la esquina, en menos de 24 horas diría yo, se va a presentar en Córdoba a DICOR, una asociación que viene a conformarse y a formalizarse para aquellas personas que puedan sufrir esta reconocida enfermedad como la diabetes. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar con su presidenta, Claudia Medina. Claudia, muy buenas. Buenas tardes. Y con Tomás Roda, secretario. Hasta la fecha no es oficial, pero se va a oficializar ya este jueves. Es decir, que falta muy poquito para que comencéis a ser una asociación ya oficial. Bueno, ya llevamos un tiempo funcionando, desde principios de año comenzamos a hacer ya cosas en relación a la asociación, pero sí que oficialmente queríamos hacer una presentación más elegante, por decirlo de alguna forma, donde vendrá el jefe de endocrinología pediátrica de Reina Sofía a presentarnos y tendremos también una charla del deporte y la diabetes, que será impartida por un triatleta con pacientes también con diabetes, que viene desde Sevilla a charlarnos un ratito sobre cómo hacer deporte con diabetes. A DICOR, Tomás, Asociación Diabetes Córdoba, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, siempre nosotros, lejos de poner una etiqueta de diabético, siempre apostamos por el nombre de asociación para la diabetes de Córdoba. Es simplemente una mera concesión, pero es para la diabetes de Córdoba, para englobar a todas las personas que tengan diabetes tipo 1, tipo 2. Hasta la fecha no había o había habido alguna, pero como que no tenía actividad, ¿no? Llevaba ya mucho tiempo que no había ningún tipo de asociación aquí en Córdoba, una que hubo hace ya mucho tiempo, ahora mismo tiene las sedes sociales en Posada, y en Córdoba capital no teníamos ninguna, así que hay muchas repartidas por los pueblos y por la provincia, pero aquí realmente no había nada. Y sí que hacía falta el tener un punto de encuentro con las personas que tienen diabetes, padres que tienen niños recién diagnosticados y personas adultas, pues que muchas veces no tienen esa referencia de tener a alguien a quien acudir para un tema de una consulta o simplemente compartir una experiencia personal relacionada con la enfermedad. Hoy día hay mucha información, pero existía la necesidad de reuniros, y entre todos, pues incluso os reunís una vez a la semana para exponer vuestros casos, vuestras dudas, y sobre todo para aquellas personas que le comunican la noticia de que padecen la enfermedad, que tampoco es una enfermedad a la que haya que alarmarse demasiado, según lo que me habéis transmitido antes de la entrevista. Efectivamente, quizás nosotros ahora con el tiempo lo vemos desde otro punto de vista. La verdad es que siempre, por mucho que contemos, el debut inicial es muy catastrófico. O sea, al principio te aparecen muchas dudas, porque te aparece algo nuevo, no sabes, todo lo que les es destructivo, pero con el paso del tiempo y principalmente el contacto con personas que de alguna manera padecen esta enfermedad y que llevan otro tipo de vida, comienza a verlo todo de otra manera distinta. De manera que llegas a la conclusión de que, bueno, no te gustaría tenerlo, pero que tampoco... Sí, es algo normal como para no poder llevar un día a día normal, ¿no? Siempre digo que asistí hace unos años a una conferencia del que fue ministro de este país, Bernat Soria, que se encarga del tema de diabetes, y terminó diciendo, cuídense porque yo les garantizo que si llevan alimentación correcta, ejercicio y medicación de diabetes, no se van a morir. Bueno, hay que decir que tampoco esta asociación viene a suplir el trabajo de los facultativos, de los profesionales, esto es todo lo contrario, esto es un complemento más de, bueno, de que hoy, gracias a Dios, la medicina avanza, está avanzada y se puede tratar muy bien esta enfermedad, ¿no? Efectivamente, de hecho, nosotros no pretendemos, ni ninguna asociación pretende suplir lo que es el trabajo del endocrino, en este caso, que es el que lleva el tema de diabetes, sino simplemente cumplimentar esa labor que ellos hacen, a nivel médico, nosotros poner la parte, pues, emotiva o de experiencia y compartir con ellos muchas, de hecho, ya hemos comenzado a colaborar con Reina Sofía, con el Hospital Reina Sofía, pues, ayudando a los padres, dándole una visión distinta a los padres que comienzan cuando les diagnostican la enfermedad a un niño. ¿Cuánto lleváis en Reuniendo para decidir crear una asociación? Pues, comenzamos en octubre, en octubre hicimos un acto que se llevó a nivel nacional, que fue la transdiabetes. ¿Es esto, no? Exactamente. Fue la transdiabetes y organizamos una actividad. Y entonces, ahí, todos los que asistieron, las personas que asistieron con diabetes, pues, nos alentaron un poco a que, a partir de ahí, organizásemos algo más. Y fue cuando surgió la idea, cuando terminamos de organizar la transdiabetes, dijimos, bueno, ¿y ahora qué? Nos queda, pues, montarnos, implicarnos y hacer una asociación. Y hasta la fecha, de momento, habéis realizado diferentes actividades y una de ellas, semanalmente, los miércoles. Los miércoles. Todos los miércoles en el Centro Cívico Lepanto, ¿no? Efectivamente. Lo mismo, pues, un miércoles se dedica, mañana, por ejemplo, lo vamos a dedicar a hablar de campamentos infantiles para ver dónde podemos dirigir a los niños que puedan asistir a los campamentos este verano. Porque la verdad es que el tema campamento les viene muy bien a los niños para que ellos cojan soltura e independencia a la hora de manejar su enfermedad. Y el tema campamento, lo mismo es presentar algún dispositivo, algún médico, algún... Algo nuevo que haya surgido, que nos presente algún laboratorio. O simplemente reunirnos para que quien quiera pueda venir y charlamos ahí un rato, pues, mira, esta semana nos ha pasado esto. Simplemente compartir experiencia. Pero todos los miércoles estamos ahí. A partir del jueves, que se va a hacer esta presentación, prácticamente será lo mismo, pero bueno, ya oficializado, ¿no? El tema, ¿no? O ya es una asociación oficial, ¿no? Sí. Pero más o menos será la rutina, seguir, ¿no? Seguir reuniendo los miércoles y realizar actividades para... Pues, todo, cómodo. ...para informar y para alentar y, sobre todo, para concienciar de que, bueno, que se puede vivir perfectamente con la diabetes. Claro que sí. Es una carga que hay que llevar. Pero, bueno, no deja de ser algo que no te impide hacer el resto de cosas que pueden hacer los demás. ¿Estáis abiertos a personas que tengan diabetes y a que no tengan diabetes? Que cualquier persona puede pertenecer a vuestra asociación y puede participar con vosotros en cualquier actividad, ¿no? Sí, o sea, nosotros en principio tratamos el tema de la diabetes, pero cualquier persona que quiera colaborar con nosotros puede perfectamente... porque se crea, además, un entorno ya de algo más que un grupo de personas con diabetes. O sea, se crea... A veces las personas ahí exteriorizan parte de su estado de ánimo. Aquí, por ejemplo, esto es un dispositivo, la anterior era un dispositivo que el miércoles pasado nos viene un laboratorio que mejora la calidad de vida de niños y adultos con diabetes. Bien, entonces, volviendo a lo de antes, nosotros... Principalmente, digo, principalmente y finalmente es la diabetes. No quiere decir que otras patologías las tratamos, no las tratamos. Pero cualquier persona, de hecho hay alguna persona mayor que viene a la asociación a estar con nosotros, tiene ya hijos muy mayores, no tendrían que estar pendientes, no tienen que estar pendientes, pero siguen vinculados. Han querido vincularse con nosotros porque les atrae la idea de colaborar, de ayudar a las personas que puedan tener diabetes. Y son perfectamente, son muy bien acogidos. Siempre necesitamos toda la ayuda posible. El jueves será la presentación, hemos dicho, en el centro del profesorado, que está justamente en... En la calle Doña Berenguela, número 2. Que también puede asistir cualquier persona. A partir de las 6 de la tarde comenzará el acto y será eso, presentar oficialmente lo que ya llevamos trabajando desde que tuvimos la certificación oficial de asociación. Vamos a hablar un poquito de la enfermedad y de vosotros, que lo vivís diariamente. ¿Por qué le toca a una persona la diabetes? Esto es como la lotería, me imagino. Pues más o menos igual. La diabetes toca, aunque no compres el décimo. No se espera y de buenas primeras te llega. Yo en mi caso fue mi hijo, con 6 años recién cumplidos. Y un día cuando nos levantamos por la mañana, pues tenía diabetes. Nos cambió la vida en un segundo. ¿De un día a otro sale la diabetes? Él llevaba un tiempo, porque los síntomas de la diabetes es que comienzan con mucha sed, muchísima hambre, pérdida de peso y muchas necesidades de ir al baño a orinar. Y entonces sí que llevaba un tiempo con exceso de sed. Y de buenas a primeras no sé por qué. En mi caso, por ejemplo, me saltó un día un chip y busqué en internet síntomas de la diabetes infantil. Incluso mi marido cuando llegó a casa me decía por la noche, haz caso, si en internet pone cualquier cosa. Pero yo por la mañana lo llevé a pediatra y simplemente con comentarle los síntomas le hicieron una pequeña punción en el dedo y salió por los valores muy altos de glucosa en sangre. De ahí pues ya te deriva eso, un cambio total, porque ya pasas por un ingreso de 8 días en Reina Sofía, donde te educan para poder tratar la enfermedad, cómo inyectar insulina, cómo calcular dosis de insulina, cómo tratar la comida, calcular raciones de comida. Y eso ya es un punto y aparte con lo que tú habías vivido hasta ese momento. Sí, pero prácticamente, evidentemente es una mala noticia tener diabetes, pero que una vez que ya se inicie esa rutina, se puede vivir prácticamente con normalidad, ¿no Tomás? Tenemos nosotros, pues no sé, gestas que pueden parecer asombrosas. Tenemos un compañero de un grupo que la semana pasada hizo todo el trayecto del Maratón de los Sables en el desierto de Marruecos. Entonces, esta persona con diabetes estuvo haciendo en una semana, al igual que el resto de participantes, 250 kilómetros, haciendo etapas de 43, 44, 80 kilómetros, con la comida, igual que todos los participantes, en su mochila atrás. O sea, la organización solamente te da 4,5 litros de agua diario y lo demás lo tienes tú. Te ponen unas jaimas cuando tú llegas, duermes y al día siguiente otra vez. Bien, lo que quiero decir es que él no ha tenido ningún trato especial y de 1.200 participantes ha estado en el puesto 479, creo. Cuando, no sé, la gente que nos rodea a nosotros, pues visto desde fuera nadie dice, esta persona tiene diabetes. O sea, no llevamos nada, no nos distinguimos en nada y nuestras comidas, todo, todo es totalmente normal. O sea, que se puede vivir perfectamente. Vamos, no hay... Evidentemente tienes que tener una serie de cuidados, una rutina. O sea, pues no sé, a veces te tienes que suprimir determinadas cosas. Pero bueno, como otras cosas. Hay dos tipos, ¿no? Me decís de diabetes, ¿no? La tipo 1, insulino dependiente, y la tipo 2. La tipo 2 normalmente es la que se detecta a personas ya con una determinada edad, o bien por mala alimentación, sedentarismo. Y la tipo 1 es la que antes se llamaba tipo diabetes infantil, que es la que se detectan los niños y en personas hasta los 40, en casos excepcionales también, un poco más avanzada la edad. Y es la que necesita de inyección diaria de insulina cada vez que se va a hacer comida. Y luego hay una inyección también que se pone una vez al día y es la que mantiene los niveles constantes fuera de esa comida. Es decir, la diabetes puede salir a cualquier edad. No hay una edad establecida. En mi caso, por ejemplo, normalmente cuando hablamos de diabetes tipo 2, suele ser una diabetes que llega con una determinada edad avanzada, 40, 44 años, pero en mi caso en concreto me apareció hace 8 años y a mí fue por la rutina del trabajo en la revisión anual. O sea, yo acudí a mi revisión anual, yo estaba con mi deporte, yo no tenía ningún problema, yo no tenía ningún síntoma, y a mí me avisaron, oye, parece que te han salido un poquito altos los niveles de glucosa. Bueno, eso será porque, bueno, algún defectillo. Pero bueno, empecé ahí a hacer analítica, analítica y surgió, ¿no? Y surgió porque surgió, yo no lo sé, no lo sé por qué. ¿Por qué no se le puede pedir una explicación el por qué? No, a veces tiene por herencia... Por herencia porque no nos cuidemos bien, a lo mejor, ¿no? Pero esa es más la tipo 2, la tipo 1 sí que es verdad que no hay una pauta... No, ni siquiera por herencia. Yo en mi caso, por ejemplo, mi familia, mi hijo es el único. Sí, son cosas que intentas buscar la explicación que no... De momento no hay un estudio que diga, que determine exactamente cuál es el desencadenante de que una persona pueda tener diabetes. No, no tomas mucho azúcar, es que no hay nada que pueda... En tal caso sería tipo... Más la tipo 2, pero la 1... Tipo 2, o sea, sí, o sea, personas que a lo mejor pueden tener un alto, pueden consumir a diario mucho azúcar de una manera o de otra, pueden llegar a tener tipo 2, porque se crea el cuerpo, crea una resistencia a la insulina, pero la tipo 1 no. O sea, la tipo 1 incluso hay una enfermedad silente, o sea, se va desarrollando ahí en silencio y silencio, y un día, pues bueno, tu nivel sube, pega una subida tan impresionante que es cuando ya has debutado. Entonces, a partir de ahí, pues... Se llama debutante, si no me decís. Debut. El debut en diabetes, una palabra un poco extraña. Comienza. La persona que le diagnostican diabetes se llama... Debuta en diabetes. Ha debutado, estamos... Esa es... Vaya palabra. Vaya palabra. Para determinar una patología crónica que de por sí, hombre, y sobre todo, yo a mí me causo mucho shock cuando eso, cuando tú con un niño con 5 años, 6 años recién cumplidos, te dicen, tu hijo ha debutado en diabetes. Perdona. Sí, no te esperes la palabra, a lo mejor, ¿no? Había que cambiar, ¿no? Es el vocabulario. El debut de la diabetes, al referirse a algo que ya sabes que de por vida vas a tener que inyectarse insulina para poder tener una buena calidad de vida y hacer un control de determinadas pautas para que su vida pueda ser realmente igual que la de los demás, es un poco chocante en relación con lo que es la palabra que se utiliza para definirlo. Antes yo decía que la medicina estaba muy avanzada. ¿En el tema de la diabetes se sigue avanzando? Sí. Mucho, muchísimo. Hay mucho desde los últimos años, mucho, y ahora está avanzando en la calidad de vida, en el control de los propios niveles de glucosa. El otro día, incluso, una persona que vino de un laboratorio nos hablaba un poco de lo que queda por venir y te maravillas de lo que viene. O sea, los avances han sido importantes. Pero, lejos de eso, el comienzo de ascender en la enfermedad pasa porque te conciencias de que ahora mismo no hay remedio. O sea, buscas en internet 20.000 productos mágicos, pero no hay remedio. Vamos, no hay remedio. Es una enfermedad crónica. Ahora mismo no hay posibilidad de curarla. A veces es un órgano que deja de funcionar. El páncreas deja de funcionar, deja de suministrar. Hay cosas para mejorar la calidad de vida. Para el páncreas, evidentemente. Nada. En algún momento han hecho un trasplante de páncreas. Yo recuerdo un caso reciente. Sí, hay mucho prueba o incluso trasplante de páncreas. O sea, es tan puntual que sí, un trasplante de páncreas. Pero eso no... Ni siquiera se opta por eso. No se piensa en eso. Se piensa que en tu día a día no hay ningún producto. Hay productos insulina, nada más. Es que no hay... O sea, tú al final te comportas igual que una persona. Lo que pasa es que a una persona, en su vida normal, el páncreas le suministra la insulina cada vez que toma un alimento y en tu cuerpo no te lo suministra. Te lo suministras tú. Y con tus cálculos. Es decir, bueno, pues yo estoy tomando tantos hidratos de carbono. Pues a tantos hidratos le corresponderían tantas unidades de insulina. Tú lo vas aprendiendo. O sea, eso es un aprendizaje. Que no siempre acierta. Que no aciertas porque has puesto de más. Bajón de glucosa. Que no aciertas porque has puesto de menos. Subida de glucosa. Pero bueno, hay muchos mecanismos ya hoy día para ir corrigiendo. Y uno muy importante ya que va avanzando mucho son las bombas de insulina. Tenemos compañeros y compañeras con bombas de insulina. donde te van suministrando a lo largo del día pequeñas o grandes dosis de insulina en función de lo que tú vayas por un aparatito. Se coloca y cada día se está colocando más. Para mí particularmente es mi deseo ya para la próxima visita al endocrino. Aunque es muy incómodo, pero pedirle que quiero que me pongan bombas de insulina. A pesar de que mis controles son buenos. Pero quiero porque eso es lo más parecido a un páncreas. Por eso es el páncreas artificial. Tú lo regulas, tú le dices, pues mira, desde 10 de la mañana hasta 1 me pones poquito. De 1 voy a comer, me pones mucho y tal. Y entonces tú te vas regulando durante 24 horas y la maquinita te va poniendo. Tiene sus dificultades, pero es lo más parecido a un páncreas artificial. Bueno, asumiendo un poco que se puede hacer deporte, se puede hacer vida normal, se puede pasear, se puede caminar, se puede... Totalmente... Bueno, como te vemos a ti aquí de bien, ¿no Tomás? Sí, yo incluso, yo estuve con la diabetes, estuve, el año pasado estuve corriendo la maratón de París. Fue en París corriendo la maratón y no tuve ningún problema. Yo no, durante todo el periodo ese de la maratón, yo me acercaba a los puestos de habituallamiento y cogía lo que cogía cualquiera. O sea, pasas, dátiles, trocitos de azúcar, todo eso. Y bueno, pues bien, yo no tuve ningún problema. Bueno, pues esta asociación Adicor se va a presentar el próximo jueves en el Centro del Profesorado, al cual ustedes pueden acudir como invitados a esta presentación. Nace esta asociación para intentar unir fuerzas, unir conocimientos y bueno, que entre todos se lleve de la mejor manera posible, que es de lo que se trata, que es el objetivo principal de esta asociación. Efectivamente, tratar entre todos, pues hacer un poco más fácil lo que es el día a día. Porque sí que es cierto que aunque llevamos una vida normal, tienes que hacer muchos cálculos y pensar mucho todo, planificar mucho cualquier cosa que vas a hacer, pero sí que es cierto que con ayuda y con la experiencia de los demás vamos a tratar de hacer un poquito más cómoda lo que es la enfermedad. Muy bien, bueno, pues Tomás Rodas, ¿alguna cosita más? No, nada, agradecer a vosotros y estamos en los medios de comunicación para salir en todos los medios posibles, no por afán de protagonismo, sino para que se enteren de que estamos ahí, y que nuestra idea solamente es la ayuda, que hemos pasado nosotros, tanto los pequeños como los mayores, por periodos de mucha indefinición, indefinición de que no sabes dónde acudir, estamos aquí y estamos aquí de la manera más natural del mundo, o sea que nosotros en estas reuniones van socios, no socios, de la manera más natural del mundo, queremos ofrecer la ayuda que nosotros hemos tenido y queremos ofrecerla a la gente, no hay otro afán de protagonismo nada más que ese. Muy bien, y Claudia Medina, presidenta, ¿alguna cosita más? Nada más, agradeceros y esperar a todo el que quiera participar con nosotros, que ya saben dónde pueden encontrarnos, en el Centro Cívico de Lepanto, así como a través de Facebook tenemos también un grupo que es el Grupo Diabetes Córdoba, allí nos pueden encontrar y lo que necesiten a su disposición estamos. Muy bien, bueno, pues ya lo han escuchado ustedes, si son diabéticos y quieren contactar con esta asociación, que van a hacer ya oficialmente este jueves, aunque llevan ya un tiempo reuniéndose y intercambiando opiniones, experiencias y demás, pues se pueden poner en contacto con esta asociación, y bueno, se trata de llevar el día a día un poquito mejor. Muchísimas gracias y enhorabuena por este nacimiento de esta asociación. Vamos a hacer nosotros otra pausa, regresamos enseguida, tenemos más cosas, no se marchen, esto continúa, hasta ahora.